Boku no Hero Academia Boku no Hero Academia Bien, esta semana comenzamos viendo un pequeño flashback en el cual nos muestran parte del entrenamiento que Hawks le había dado a Tokoyami. Como sabrán, este fue una de las prácticas más llamativas en todo UA, pero solo tuvimos chispazos del entrenamiento. En fin, la cosa es que Hawks le revela a su aprendiz que su mayor debilidad es el fuego, ya que sus plumas se queman con bastante facilidad. Al escuchar esto, Tokoyami le pregunta cuáles son sus contramedidas, a lo que Hawks le dice que nada, solo terminar el trabajo antes de quedar calcinado. Boku no Hero Academia Boku no Hero Academia Boku no Hero Academia Y por eso está tan triste, ahora solo es un villano con el corazón roto. Por otro lado, Hawks nos comienza a revelar que investigó absolutamente todo acerca de la liga de villanos, y de los únicos que no pude encontrar nada de información fueron de Davi y de Chigaraki. Por lo tanto, ¿quién diablos es este tipo? ¿Cómo es posible que maneje tanta información de los héroes? Y lo más raro de todo es que incluso sabe el nombre real de Hawks, Takami Keigo. Como sabrán, este personaje perdió su nombre real cuando solo era un niño, ya que se unió a una organización que lo convirtió en héroe profesional. Todo fue únicamente para seguir los pasos de su héroe favorito, el cual le había salvado la vida. Me refiero a Endeavor. Así que nuevamente, Hawks le pregunta a Davi, ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu verdadera identidad? Y de la nada, este villano le revela su nombre al héroe, el cual queda horrorizado luego de escucharlo. Este hombre es simplemente la máxima manifestación de la voluntad de Stain. No es la liga ni Alpha One, solo una filosofía que vive más fuerte que nunca en la mentalidad de todos los japoneses. Luego de esta revelación, Davi se dispone a acabar con la vida de Hawks, mientras que al mismo tiempo vemos como Giganto Machia se dispone a moverse. Por otro lado, Mirko ya ha llegado a su límite, solo es cosa de tiempo para que muera desangrada. Por lo tanto, decide usar sus últimas fuerzas para capturar al doctor por sobre los gnomus. Pero en el último segundo tenemos un diálogo que nos puso los pelos de punta. Los héroes nunca se rinden. Y en una escena epiquísima, Tokoyami salva a Hawks, mientras que Endeavor salva a Mirko. Bueno, ¿qué les puedo decir amigos? El capítulo estuvo buenísimo. En realidad, todo este arco ha estado de alto impacto y promete superar por mucho al de los Yakusas. Si tomamos en cuenta la gran cantidad de personajes que estamos conociendo y todas las revelaciones que salen con cada capítulo, entonces Boku no Hero va por muy buen camino. En fin, pasemos a comentar lo más importante que nos dejó el capítulo de esta semana. ¡Vamos allá! En primer lugar, el pasado de Hawks. Sin lugar a dudas, este personaje ha sido uno de los más importantes del último tiempo. Para los que solo han visto el anime, no saben lo que les espera en esta quinta temporada. La cosa es que solo habíamos tenido vestigios de su pasado, el cual era muy misterioso. Al final de la cuarta temporada, lo vimos como un niño admirando Endeavor, pero no fue hasta el manga 267 que aclaramos todas nuestras dudas. Cuando era muy pequeño, ingresó a la academia especial donde se transformó en héroe profesional. Pero esta academia no es como UA, sino que el entrenamiento es mucho más duro y se lleva en secreto. Anteriormente, ya habíamos tenido información sobre este lugar cuando All Might nombró los tipos de academias que hay en Japón. Una es para estudiantes y la otra es para prodigios. Pero bueno, otro día hablamos de ese tema. La cosa es que ahí fue donde Hawks se formó como héroe hasta llegar a ser el número 2. Pero la gran pregunta es, ¿por qué quiso ser un héroe? La respuesta es muy simple. Fue porque quería brillar igual que su ídolo Endeavor, ya que este lo salvó cuando era un niño. A lo largo del manga, nunca nos dijeron esta verdad. Y lo irónico es que el último episodio de la cuarta temporada agregó ese easter eggs sin que nos diéramos cuenta. Es increíble la participación que está teniendo Horikoshi en el anime. Hay que aprovechar esta adaptación, amigos, porque no solo es fiel al manga, sino que también agrega detalles que lo vuelven mucho más épico. Pero, ojo con la quinta temporada. Bueno, este tema lo hemos comentado tantas veces que ya perdí la cuenta. El autor sabe que es uno de los misterios más grandes de su manga. Así que por lo mismo tratará de sacarle todo el provecho posible. No sé si Davi fue irónico o lo decía en serio, pero realmente le dolió la muerte de Twice. Se supone que no puede llorar porque tiene los lágrimales quemados. Pero esa escena donde ambos chocan los puños como compañeros ha sido uno de los momentos más hermosos de todo el manga. Nos demuestra que por más villanos que sean, igual logran generar lazos entre ellos. En fin, ya hablamos todo lo relacionado con Twice, el cual tuvo una muerte no tan memorable, pero sí digna como para ser recordada. La cosa es que por primera vez en 267 capítulos, Davi da pistas sobre sus orígenes. Este le revela su nombre a Hawks, el cual queda horrorizado luego de escucharlo. Lamentablemente, la nube de diálogo estaba en negro, por lo que aún tendremos que esperar. Pero lo más seguro es que las teorías sobre que es Touya sean acertadas. ¿Por qué digo esto? Bueno, no solo por el hecho de que conoce todo sobre los Todoroki, tiene un parecido con el hijo de Endeavor, y más encima, su poder es de fuego. Sino que por el simple hecho de que en los momentos previos a que Davi dijera su nombre, Hawks recordaba su infancia y cómo nació su admiración por Endeavor. Por lo tanto, señores, la teoría está un 99,9% confirmada. A mí en lo personal, a estas alturas no me impresiona tanto, porque se ha hablado por tanto tiempo sobre esto, que ya va perdiendo su magia. Pero estoy seguro de que Horikoshi tiene muchas más cosas por agregar con respecto a este pasado. Bien, y ya para el final comentar la importancia de Tokoyami en Boku no Hero Academia. Como muchos sabrán, gran parte de la clase A no ha tenido el protagonismo que merece. Es por eso que este arco es el ideal para que alumnos como Kaminari o Tokoyami tengan sus momentos para brillar. Este último demostrará por qué es el aprendiz del número 2. No sé, esa escena donde llega a salvar a su maestro fue sumamente épica. Pero no sé si ya está al nivel como para enfrentarse a un enemigo tan poderoso como a Davi. Lo más probable es que toma a Hawks y salga volando del lugar. Aunque eso no descarta en que Dark Shadow tenga un par de roces con el villano, como cuando lo vimos pelear contra Redestro. El Ragnarok es una técnica tan poderosa que no hay que perderla de vista. Bien amigos, y curiosidades finales del capítulo tenemos por ejemplo el avance de Giganto Machia. El monstruo por fin ha despertado. Y también la nueva mención a Stain. No sé si es correcto sacar tanto a la luz a este personaje, ya que se ha recurrido mucho a lo mismo. Además, no tiene gracia que Davi esperara la aparición de este antagonista como para haber salido a la luz. ¿Qué estuvo haciendo todo este tiempo entonces? No sé, solo es mi impresión luego de haber leído el manga. Ahora es turno de ustedes comentarme qué les pareció y qué opinan al respecto. Mis redes sociales te las dejaré en la descripción. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau.